Que no quede nada en el cuarto de mi hermana. Lo quiero completamente vacío. Saquen zapatos, vestidos, perfumes, joyas, todo. Absolutamente todo. No quiero ver nada. Y llévenlo al coche para que el chofer lo lleve a la dirección que le di. A ver, ¿pero cómo que no me pueden dejar pasar? Esta es mi casa. Déjenme entrar. ¡Altagracia! ¡Altagracia, déjame entrar! Calmarse, señora Regina, por favor. No, no me voy a calmar, Matamoros. ¿Quién te crees? Déjame pasar. Esta es mi casa. Déjame pasar. Esta es mi casa. ¡Altagracia! Por favor, trate de calmarse. No, no, no me voy a calmar, Matamoros. Si te quitas en este momento, esta es mi casa. ¡Altagracia, déjame pasar! Esta es la fea. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde llevas mi ropa? A ver, ¿qué te pasa? Contéstame, te estoy hablando, por Dios. ¿Por qué nadie contesta? ¿A dónde llevan todas mis cosas? Eres un demonio, Altagracia. ¡Altagracia! ¿Qué está pasando aquí? Tranquila, mi amor. Son órdenes de la dueña. A ver, ¿cuáles son órdenes? No sean guarros y déjenos pasar. Ven. Vamos a hablar. A usted, señorita Isabela, sí la podemos dejar entrar, pero a la señora Regina no, discúlpenos. Ay, ¿qué pasa conmigo, qué? ¿Nos vas a golpear a las dos o qué? A ver, déjenos pasar, quítense. Sí, doña. Es una orden que se quiten. Déjalas pasar. Déjalas pasar. ¿Por qué estás corriendo a mi mamá? Isabela, déjanos solas, por favor. No, 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 no. Me parece muy bien que estemos las tres por última vez. Despídete de esta casa y de nosotras, Regina, porque te vas en este momento. Que se llame como el viento. ¡No, no, no! ¡Que se quiera correr! ¡Vente! 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 ¡Vente!